El canal Teleantioquia es un medio que le ayuda a la transformación, al conocimiento, al salir a flote, tanto a la comunidad como a una institución, como en la Cámara de Comercio Aburrasur. Teleantioquia nació por los antioqueños, para los antioqueños. Gracias Teleantioquia, gracias por existir, por contar los antioqueños con una entidad que desde que nació en 1985 ha ayudado al departamento de Antioquia a ser grandioso, a que el departamento cada vez sea reconocido a nivel nacional e internacional. Mil y mil gracias y felicitaciones naturalmente por estos 30 años de vida institucional.